Desde uno, que somos un colectivo que hace diseño y ilustración y vídeo y cosas del mundo de la edición y cosas con papel. Lo formamos Pablo y yo hace dos años y somos ahora mismo cinco personas, pero es un colectivo como mutante y depende del momento, hay más o menos personas. Y en realidad, bueno, como que empezó porque hace dos años Pablo dirigía una revista que hace la Escuela de Arquitectura de Madrid y yo colaboraba con ilustraciones y empezamos a hacer cosas juntos y decidimos como generar algo con eso. Y la revista de la Escuela de Arquitectura estaba gestionada por la graduación de alumnos, que era la que la financiaba. Entonces contábamos con un presupuesto bastante grande y podíamos hacer una tirada de millas generales, y teníamos mil euros de presupuesto y ese era como el punto de base para generar cada número. Cada número tenía un formato y un tema diferentes, pero ellos tenían que ver con el último número que coordine yo, es un tratado de arquitectura. El formato es como un formato de tratado tradicional, como un libro, y dentro tratamos las temas que tienen que ver con la arquitectura y la definición de arquitectura, pero bueno, todo está realizado por los estudiantes, entonces es una visión mucho más gráfica. Y además se realizaba con una llamada abierta, entonces todos los estudiantes de la universidad pudieron participar, y fue el momento en que nosotros empezamos a aprender cómo es contactar con el resto de autores, gestionar cómo te puedes enviar el contenido, cómo lo tienes que editar tú, cómo eso va a ser publicado después. Y lo que pasa es que ahí, y nos empezamos a entrar en contacto con las imprendas, y conocer lo que es el nombre de las impresiones, de tener que hacer diferentes pruebas de papel, que es lo que nos va interesando más, y empezamos a pensar que lo que nos interesaría, que es hacer un proyecto menos relacionado con una institución y algo un poco más personal. Entonces empezamos a hacer nuestras propias publicaciones. Claro, y nos metimos en el mundo editorial de una manera muy original, que es haciendo un fanzine, es una cosa que no ha hecho nadie, y entonces tenemos tres fanzines, o cosas autoeditadas, el primero lo hice yo con otra amiga, que es del colectivo este, que se llama Andrea, y era un librito como de ilustraciones que hacía yo, y textos que generaba ella. Y contaba, bueno, el que sea de Madrid, pues igual lo conoce. Pero en el metro de Madrid hay entre una estación y otra, entre acacias y embajadores, hay un transbordo muy largo, muy largo, y un túnel muy largo, y en el tenso hay un agujero gigante que no es absolutamente nada, más que un vértigo, pero como para arriba. Y entonces generamos como unas fichas que eran personajes que habitaban el agujero. Y fue el clásico fanzine en el que uno tiene una idea, tiene que poner su propio dinero, tiene que producir el objeto y difundirlo. Y bueno, el error de amor excesivo hacia esto, pues que la cajita donde iba era un delirio de fabricación, como que era un bolsillo hecho a mano, plegado, con un agujero recortado, y eran 200 ejemplares. Pero ha ido muy bien y lo hemos repartido por muchos sitios y ya no quedan. Y no os lo puedo enseñar porque no hay. Pero salió muy bien. Entonces aprendiendo de esos errores, llegamos a la segunda publicación que recitamos, que fue cuando yo me mudé a Sao Paulo, a Brasil, para hacer un intercambio de un año, y yo me quedé alucinado porque hay una avenida en Sao Paulo que se llama la Avenida Paulista, que está llena de antenas muy altas, de más de 200 metros, y están encima de edificios relativamente pequeños. Y nadie ahí los había catalogado. Entonces yo decidí hacer una pequeña publicación en la que se archivasen todas esas antenas, que es un tema también bastante aleatorio y personal mío, pero bueno. Y lo realizamos en un formato más relacionado con el fanzine, porque era todo una reproducción digital. Eran fotocopias y la portada. Tenían también unos recortes, pero estaban hechos con una impresión láser. Que después se acabaron unas copias que realiza Sao Paulo y había una visión española que como aquí es muchísimo más cara y tiene el enlace, pues es impresionante. Y luego tenemos el tercer fanzine que realizamos, que es el más relacionado con la idea original de fanzine. Que es el primero que hicimos juntos y que es un fanzine de Rafaela Carrá. Que es básicamente una cosa que vemos en nuestro tiempo libre en YouTube. Entonces lo que hacemos es un open call abierto con un título cualquiera. En este caso eran escenarios de vídeos de Rafaela Carrá. Y la gente puede mandar sus ilustraciones. Entonces la gracia de este fanzine era básicamente como colaborar con personas y que no fuera como tan endogámico. Y además, tanto en este como en agujero, como también vamos a hacer con antenas, se plantea hacer una especie de evento vinculado a la presentación del fanzine donde básicamente nos juntamos y la gente como que ve lo que ha hecho con el fanzine y como que regalamos uno a cada uno que ha colaborado y hacemos pues performance o cosas que se hacen como anteriores. Y la Carrá, la idea es que sea periódico y vamos a sacar dos números más, uno al año. Y eso. Eso sí, como en nuestro mundo relacionado con el fanzine, que es que estudia la idea, estudia la producción, estudia el dinero y estudia la difusión. Entonces continuando con esto empezamos a querer más y a ser más ambiciosos. Y yo estando en Sao Paulo realicé otro proyecto que tenía una ambición un poco más grande porque el contenido era mucho mayor. Seguía siendo un formato colaborativo. La gente podía enviar contenido, aunque estuviese como coordinado principalmente por mí, que era la persona, no quiero maquetar, para iluminar todo ello. Y es además la misión en la Pagustana, que es un libro que todavía no se ha editado porque como quizás hemos sido tan ambiciosos que no hemos conseguido todavía encontrar una editorial que pueda tener que ver con lo que estamos haciendo también. Porque como nosotros estamos en España y este proyecto es en Brasil, ahora está siendo como más complicada esa comunicación, pero estábamos buscando editoriales que fuesen pequeñas pero que ya no fuesen una cosa autoeditada porque un libro de 150 páginas no es tan fácil hacer una tirada propia y una distribución propia encima en un país extranjero que no es el tuyo. Y que es Brasil y que no tiene tanta... una estructura quizás tan formada como puede haber en España, en librerías y como lugares pequeños de distribución. Y este libro tenemos muy pocas copias porque lo único que puede hacer fue unos prototipos de la edición que nos podíamos imaginar, lo que era todo artesanal. Pero está pensado para ser un libro muy barato y que una editorial que no tenga que ser especialmente grande pueda hacerse cargo de ella. Y la temática también es bastante simple porque está inspirada en un libro que se llama La miscelánea de Scott que es algo parecido a un almanaque. Es muchas informaciones aleatorias juntadas. Y en este caso tienen todas que ver con la ciudad de Sao Paulo, que también tiene un poco de ese caos, de cosas que no tienen mucho que ver, que a veces no son muy interesantes por separar, pero todas juntas como que generan una idea en la cabeza bastante inquietante y que nos ha parecido bastante interesante. Y bueno, continuando con esto... Vale, pues el año pasado Pablo estaba en Brasil y yo estaba en Madrid. Y entonces tuvimos mucha suerte porque salió una convocatoria de una beca de Matadero que era Madrid-Sao Paulo y nos presentamos y tuvimos el doble de suerte porque nos la dieron. Entonces la idea era como... La beca consiste en trabajar un mes en Sao Paulo que ya ha sido, que ha sido julio, y trabajar ahora un mes y medio en Madrid que es ahora, en octubre y en noviembre. Y el proyecto que presentamos nosotros tiene que ver como con el imaginario de lo tropical vinculado como a una identidad de un territorio. Y entonces vamos a llevar como dos vías de trabajo que una no importa mucho hoy que estamos hablando de papel porque es como una instalación y lo que queremos es formalizarlo en un catálogo. Entonces es como el tercer planteamiento. O sea, tenemos un fanzine, tenemos un libro que necesitamos ayuda para editar y para difundir que creemos que puede ser en una editorial común. Y este que queremos hacer es como más complicado porque es... A mí no me gustamos esta palabra pero es como un libro de autor porque la idea es como volverse muy locos y hacer un cosido increíble y cuarenta tipos de papeles. Y además no sabemos muy bien si nos va a ayudar Matadero con la difusión, si va dentro del programa de la beca, si nos va a dar el dinero elo vamos a hacer un crowdfunding o cómo va a ser. Entonces es como el tercer acto de experimentación editorial que estará en las librerías. Y bueno, para el lado de todo esto igual que de aquí nosotros nos interesaba mucho como todas esas momentos que generábamos cada vez que publicábamos un fanzine que era cuando nos reuníamos todos y presentábamos el proyecto los autores se conocían que es básicamente lo que está sucediendo aquí una feria de tradición. Y aprovechando que yo estaba en Brasil yo conocí a unas personas que realizaron una feria allí que es el Amazon Funcino y me metí de ir directamente a la coordinación de ese evento y decidí aprovechar la situación para llevar ese evento a Madrid. Entonces hicimos un intercambio y todas las publicaciones que conocíamos de Madrid las llevamos allí para que se conocieran y todas las publicaciones que vendimos en Brasil las llevamos también para Madrid. Y esa feria tiene un funcionamiento bastante concreto porque como si de hoy en una escuela